¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Teogonía Universal. Les recordamos, participen con nosotros dejándonos un correo en nuestra página de redholistica.com. Definitivamente hermosa y sumamente interesante. La Biblia no solamente es una lectura espiritual, sino es algo que se puede disfrutar de muchísimas formas. Sin embargo, su lectura no es tan sencilla. Para platicarnos de este orientador tema, la compañía como siempre el padre Jesús María de Zunartea. Padre, gracias. Gracias, buenas tardes. Y la primera de las preguntas, que bueno, pues es muy lógica. Si una persona, un laico común y corriente como su servidor, pretende leer la Biblia, la pregunta es obvia. ¿Y por dónde empiezo? ¿Ya? ¿Es la pregunta? Es muy buena pregunta. Bueno, pues sí, creo que es importante. El otro día comentábamos, ¿verdad? De que no es fácil, no solamente no es fácil, sino que hasta puede ser peligroso para una persona comenzar a leer la Biblia sin una adecuada orientación. ¿Cómo puede ser peligroso para una persona que viene de fuera el meterse a patear el Distrito Federal sin saber por dónde puede o por dónde no puede o no debe ir a ciertas horas, etcétera, ¿no? Entonces uno necesita un lugar desconocido, sea país, sea ciudad grande, necesita un mapa. Para una cultura también, es decir, que si tú vas a vivir en un país que no es tu país, pues tienes que ir entrándole a la cultura y pedir explicaciones. Oye, ¿por qué los mexicanos dicen esto? ¿Por qué los mexicanos siempre dicen que sí? ¿Por qué los mexicanos siempre están riendo? ¿Por qué tal y cual? Entonces son rasgos de que uno los puede malinterpretar si los juzga desde su punto de vista, personal, sea a un nivel cultural, histórico o geográfico, ¿no? Entonces obviamente que tú cuando vas a leer un libro dentro de nuestra cultura occidental, ¿por dónde empiezas? Por el principio. Sí, por la primera página. Sí, ¿no? Bueno, pues... Por el prólogo. En el prólogo, la primera página. Entonces, y luego sigue la segunda y así suciadamente va siguiendo la trama de libros según de que sea. Bueno, pues ciertamente que la Biblia sí se puede comenzar desde la primera página, ¿verdad? Pero para que tú vayas siguiendo más o menos la secuencia, pues hay capítulos, hay libros que no están tan importantes y que obviamente para poderles dar el sentido adecuado necesitas tener una orientación. Sobre eso ya hablamos en días pasados, ¿se acuerdas? Hablamos de que el hilo conductor era la historia de salvación, ¿verdad? Entonces, aunque el estudio de la Biblia echa mano de otras ciencias como puede ser la antropología, la historia, la fenomenología, etcétera. Sin embargo, la Biblia no es un libro de historia. Para nosotros no es un libro de historia, no es un libro de antropología. Para nosotros es un libro de una historia de fe y una historia de salvación. Es decir, con un carácter y un contenido neta y fundamentalmente espiritual. Por eso, como me preguntabas hace ocho días, cuando vemos que hay tanta violencia en el pueblo de Israel y los otros pueblos, pues eso a uno le llama la atención, ¿cómo qué? Y este es el pueblo elegido, pues ya tenemos bueno, ¿no? Si este es el pueblo preferido de Dios y así anda, haciendo guerra con todo el mundo. Es como seremos los que no lo saben, ¿eh? Entonces, pues, tenemos que saber un poquito sobre esa historia y sobre las circunstancias de ese modo de actuar del pueblo de Israel para que lo veamos desde su momento histórico y desde su ideología religiosa, ¿verdad? Porque, por ejemplo, claro, hay cosas que, aunque sepamos, pues no vamos a poder, no estar de acuerdo. Porque yo te digo, ¿por qué los, el pueblo de Israel, en algunas ocasiones vemos que tiene que destruir todo, ¿no? Tiene que matar a todo el mundo, niños, gente inocente, gente que pelea y gente que no pelea? Bueno, pues porque ellos tienen una creencia en algo que se llama el anatema, ¿verdad? Y que cuando una ciudad es declarada anatema, tienen, hay que destruirlo todo, ¿verdad? Claro, nosotros podemos estar de acuerdo, normalmente no estaremos de acuerdo, no vemos que eso sea justo, pero nos tenemos que dar el beneficio de, ¿qué? De la duda a estas personas que viven otra cultura de hace, pues, 1500, 1800 años, etcétera, ¿no? Entonces, no podemos juzgarlo con nuestros criterios, ningún libro de historia, ningún libro de historia se puede juzgar desde el momento que pasa o que vive el que lo lee, ¿no? Tiene que haber una, poner, ponerte en su lugar, en su momento, bien. Entonces, desde ese punto de vista, yo haría una selección primeramente de libros de la Biblia para una primera vuelta o para una primera leída y luego vendría otra y otra, según el interés de la persona, de ir enriqueciendo y una vez que ya ha ido agarrando el hilo de lo que nos va llevando o por donde nos va llevando la Biblia, entonces se pueden ir incluyendo otros libros. Entonces, por ejemplo, primeramente tenemos el libro de, los libros de la Torá o del Pentateuco, ¿no? Para nosotros el Pentateuco, los cuales los más importantes del punto de vista de la historia de la salvación son el Génesis y el Éxodo, ¿no? Y de ahí nos podríamos saltar priorizando la historia al libro de Josué, al libro de los jueces, al libro primero de Samuel, porque hay primero y segundo, igual que hay primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, se repiten bastante unos libros y otros, ¿por qué? Porque no los escribió la misma persona, pero escribió sobre el mismo tema y por eso, pues, sería comenzar con estos dos libros del Génesis y el Éxodo, de ahí ya nos ponemos en camino hacia la tierra prometida, a la cual nos va a sacar Josué, o nos va a introducir Josué, y la primera etapa de la vida del pueblo de Israel es una etapa que está gobernada por los jueces, ¿no? Y de ahí viene el libro del profeta Samuel, que es un libro histórico en referencia a Samuel, que es uno, un profeta, ¿no? Uno de los, por eso se puede decir que el primer profeta y más importante de los profetas de la antigüedad, ¿verdad? Aunque en el libro de los profetas no aparece el libro de Samuel, ¿verdad? No escribió, no tenemos historias de él. Luego viene el libro de los reyes porque a Samuel, Samuel está entre los jueces y los reyes, ¿no? Entonces, el pueblo de Israel como que le parecía que no era de categoría el no tener rey, porque todos los demás pueblos vecinos, pues, tenían su rey y como que, ¿no? Tenía más caché, ¿verdad? El tener un rey y no simplemente gobernantes así de, sin mayor importancia internacional, ¿no? Entonces le dicen a Samuel que les nombre, que ellos quieren un rey, ¿no? Samuel trata de disuadirlos, que no, que mejor, ya, por lo visto ya en aquel tiempo y precisamente es lo que les dice, que va a aprovecharse de ellos, que no va a ser un tan buen gobernante y que van a salir perdiendo, etcétera, y dice, pues, no, que pase lo que pase, nosotros queremos un rey, ¿verdad? Y entonces, pues, unge a Saúl, ¿verdad? Y ya, viene el libro primero de los reyes, que se nos ofrece, pues, la historia de los reyes de Israel, luego viene el libro de crónicas, que también, pues, siguen con la misma historia del pueblo de Israel. Y dentro de estas historias, dentro de estos libros de historia, pues, luego pasamos a unos libros que también se consideran históricos, pero que están referidos a personajes importantes de la historia del pueblo, como es el libro de Judit y el libro de Esther, ¿no? Que, pues, son mujeres que abogan, ¿no? Ya, entonces, ya había mujeres, hubo mujeres, pues, muy importantes dentro de la vida política de, del pueblo de Israel, y Judit, pues, acaba con Olofernes, enemigo del pueblo de Israel. Esther es el que también ella aboga por la liberación del pueblo, por la libertad del pueblo de Israel. Luego vienen los libros últimos de tipo histórico, que son los libros de los macabeos, son ya en la última época del pueblo de Israel antes de la venida de Jesucristo, ¿no? Bueno, una vez que ya tenemos este croquis de la, de la historia, pues, ya pasamos a otro estilo o a otro género de libros, que son los profetas, ¿no? Y entre los profetas, pues, hay muchos profetas, ¿no? Pero hay algunos que son, llamamos, mayores y luego los doce profetas menores. Entonces, entre los profetas mayores, los más importantes son Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Oseas y Amós se consideran ya menores, pero son muy importantes por la doctrina que tienen, tanto en relación a, al, a la conducta, Oseas, del pueblo de Israel y de una llamada conversión, como también de, en relación a la justicia, y hay una doctrina fuerte, ¿no? Sobre, sobre la justicia. De ahí pasamos a los libros sapienciales, ¿verdad? Y ahí, pues, hay un buen número de libros sapienciales, son los más, casi los más difíciles de leer o de entender o de darle su, su lugar, porque, pues, hay algunos libros que, que tienen una doctrina un poco difícil de ponerla dentro de ese encuadre que mencionábamos hace unos días de que es doctrina inspirada por Dios, ¿verdad? Hasta qué punto podemos decir que eso esté inspirado por Dios. Entonces, entre esos libros citamos los salmos, ese libro, pues, es el más importante de los libros de la sabiduría, 150 salmos de distinto género y contenido, pero particularmente son salmos de oración y de alabanza a Dios. Luego tenemos el cantar de los cantares, que es un libro de romance y que está referido a la relación de amor entre Dios y su pueblo, ¿no? Luego el libro de Job, muy importante, también largo, de un hombre que está sometido a la prueba y cómo reacciona, cómo no pierde la fe en Dios. El libro de la sabiduría, que es muy bonito y que habla, pues, de lo que es la sabiduría y para nosotros los cristianos católicos, pues, es una referencia a Jesucristo, la palabra encarnada, la sabiduría encarnada, ¿verdad? Y luego viene el libro del Eclesiástico, que tiene, pues, de todo, es un libro largo y que tiene puntos. Este sí hay que leerlo con cierto tino y no darle, pues, no tomarlo de demasiado en serio en algunas cosas que discrepan con nuestra mentalidad, nuestro modo de ver la vida. Pero, este, ahorita que regresemos todo el corte, una pregunta que es bien obvia. Sí, hay que leer todos y cada uno con mucho tino, pero, ¿dónde y cómo encontrar la orientación para ir comprendiendo lo que significan todos y cada uno de estos libros? Ahorita, después del corte, lo comentamos. Sí. 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 Sí.